Yo nací en lugar equivocado porque soy originario del Pacífico y gustosamente hubiera nacido en el litoral atlántico. ¡Ay, hombre! Eso me narraba un hombre. Yo venía, quizás de qué parte, viajando en el bus Transmilenio. Y cuando me bajé en una estación central del centro de Bogotá, un hombre me dio un golpecito en el hombro derecho y enseguida se expresó. Yo no pienso morirme, decía el hombre, sin alguna vez haber tenido sobre mi pecho un acordeón y continúo. Yo soy de Chocó. Nací en Chocó. Pero nací en lugar equivocado porque nací en el Pacífico y debí ser originario por el contrario del litoral atlántico porque esa música de acordeón, ese vallenato, eso me encanta. El hombre físicamente es una persona majestuosa y emocionado me cuenta y emocionado me narra su inclinación hacia el acordeón vallenato. Ay, oh, bebé. Oye, Chocó lindo, ¿cómo te amo? Yo tuve un profesor de Chocó allá en el valle. Meditó matemáticas y era una plata. Es que son tan buena gente, esa gente. Ay, oh, bebé. Chocó lindo. Para ti, desde Bogotá, anda. El hombre me narró. Yo no me puedo morir sin alguna vez tener un acordeón al pecho porque me fascina, porque me hechiza el vallenato el vallenato y quiero tener un acordeón para tocar vallenato. y un folclore grande, grandísimo. por el amor que la humanidad le tenga, por su claridad expresiva, su forma de entusiasmo y su grandeza espiritual. y para eso tenemos y para eso tenemos el folclore de la leyenda vallenata, el vallenato, donde tenemos grandes intérpretes del acordeón. El vallenato, el vallenato, se funde en el acordeón. Y mucha gente quiere tener un acordeón para sentirse inmerso en el folclore vallenato. El vallenato es el acordeón. Oye, rey de reyes, Alfredo Gutiérrez, ha dedicado su vida a ese bonito folclore vallenato. Y tenemos también muy jóvenes. como Rolando Echoa, ese muchachito que es sabroso, heredero de su papá, que fue un innovador del vallenato, de la música de acordeón. Ay, hombre. También tenemos al gran Álvaro López, hijo nada menos que de... el rey Miguel López de la Paz Tan Linda. Oye, Paz Tan Linda, te saludo. El hombre me dijo, yo soy chocuano, pero estoy seguro que nací en lugar equivocado. Ja, ja, ja. Porque nací en el Pacífico y debí surgir en el litoral Caribe. ¡Ay, hombre! Y antes de morirme mi sueño es tener algún día sobre el pecho un acordeón vallenato. ¡Oye, Bogotá, está linda para ti! Con todo el alma. Yo nací en lugar equivocado. porque nací en el Pacífico, pero bien debí nacer en el litoral Caribe. y no me pienso morir sin alguna vez en mi vida ser feliz con un acordeón vallenato colgando sobre mi pecho. ¡Oye, Choco, lindo! Para ti. ¡Oye, Choco! ¡Gracias! Bogotá, Bogotá Villa Verde, 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 natural